¡Oh! ¡Oh! ¡Y un Ivernitario! ¡La pelota no salía una! ¡Otra vez! ¡Ya tuvo la base! ¡Y si yo la uva apareció el centro atrás! ¡Johan Vázquez apareció para decirnos que en 15 minutos un gol iba a ver! ¡Apareció Johan Vázquez para decirnos que estamos ahora en el Monumental! ¡Un Ivernitario que quiere ser 0-1 es porque ¡Un Ivernitario que es jugar! Tuvimos el menopold comenta con la repetición que ya viene Alberto Rebolea en TV Estuvo en intercambio por un momento la línea de la que no le da forma es una universitaria para Rebolea Una vez la oportunidad que Rebolea no tenía de la cuenta que le tenía que decidir algo que este no va a pasar al acero y lo pasa Rebolea en su acción había que sacar a Blasol la capaota ya tiene heredia en la fuerza no jamás que solamente el que se arrastra a través de la Rebolea en el Derecho Mayor de la General Derecho del Hospitalio de Deportes que es la General Derecho con una línea que es poderla para que va a gestionar los ciudadanos los ciudadanos